Algo de esto se puede salvar, pero necesito leña fresca. Dork, el alcalde dijo que puedes ayudar. Él y sus locos planes. ¿Cuál es tu interés en esto realmente? Pues por un lado, ayudamos al alcalde, y por el otro, la abuela Smith siempre dice, si rompes algo, lo arreglas. Y cualquier trabajo que hagas, debe enorgullecerte. ¿Orgullosa de ser una poni reparadora? Pues por supuesto, es un talento bastante único. Buen trabajo con la barquilla, por cierto. Reacomodar el tejido no es fácil. Sí, pues gracias por notarlo.